Muy bien, 9 y 14 minutos. Seguimos en desayunos informales y como les habíamos adelantado, vamos a estar conversando con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, porque el MPP oficializó ayer su respaldo a la precandidatura de Yamandú Orsi a la presidencia como candidato del Frente Amplio. Vamos a estar hablando de eso y otros asuntos y para eso recibimos a Sánchez aquí en la mesa. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Un putazo estar con ustedes acá. Les pido un poco de disculpas por mi voz, pero el haber estado de presentador de eventos y en la mesa del Congreso durante todo el fin de semana con un poquito de calor y 1.200 congresales hace que uno... Igual llegaban todos más o menos alineados, no es que hubo que discutir mucho, ¿no? No, siempre se discute. Ah, somos el movimiento de participación popular. Ahí todo se discute. Hubieron, mirá, para el documento base, que era el que se estuvo debatiendo, en realidad en la previa de la plenaria del Congreso, hubieron cerca de 60 documentos de aporte de los distintos espacios del MPP, es decir, las departamentales del país, Frentes Sociales, que hicieron aportes, se transformaron luego en algunas mociones que se integraron y el Congreso discutió unas 50 mociones que le incorporaron y mejoraron cosas al texto y le retiraron cosas al texto del documento base que es el que es conocido, que es el que se debatió. Ahora podemos hablar un poco de eso, pero ¿qué significa que el MPP haya oficializado el respaldo a Yaman Duvorsi? Algo que en definitiva ya se sabía que iba a ocurrir, pero ¿cuál es el cambio de etapa ahora? A ver, a nosotros no nos gusta decir Grepa, decir Gregorio. Y tanto en el Frente Amplio como en otros partidos hay un proceso de adelantamiento de la campaña electoral. Eso no quiere decir que se descuide las tareas institucionales que tiene cada uno, pero lo cierto es que los partidos están promoviendo figuras nuevas y de hecho probablemente en el 24, que todavía falta mucho, competirán un montón de candidatos que sea la primera vez que compiten por la presidencia representando a sus partidos. Y eso obliga a los dirigentes políticos, a los sectores a promover, a que la gente escuche, conozca y vea quiénes son los posibles candidatos y se genere esta situación en donde varios de los que están en el candelero están haciendo actividades de campaña, de campaña en el sentido de cercanía con la gente, de presentación, de presentar sus ideas, sus énfasis. Y eso existe. Entonces, nosotros decimos, nosotros creemos que Yaman Duorcio es el que mejor lo puede hacer. Es el que mejor puede liderar un proceso que para nosotros es la construcción de la victoria de la esperanza, le decimos nosotros. De la esperanza en el sentido de que cambie, y ese sentimiento de cambio que hay en la sociedad, del que abre la heladera y no llega a fin de mes y dice necesito cambiar, del que sabe que su salario ha caído y necesita más salario para llegar a fin de mes, del que sabe que tiene menor jubilación y necesita más, del que hoy no tiene trabajo y necesita un empleo de calidad, del sector industrial que tiene enormes dificultades y que se enfrenta, vos te juntás con las cámaras de industria, y el debate de la cámara de industria es el drama porque cuántas industrias van a cerrar. ¿Verdad? Y ese es un problema para el país. El drama de los habitantes del interior que no ven que hayan tenido una mejor educación, una mejor salud y mucho menos mejor acceso al crédito para incorporar innovación y tecnología en el sector agropecuario. Y nosotros pensamos que eso requiere de un liderazgo que tenga capacidad de diálogo, capacidad de acuerdo y capacidad de gestión. Y para nosotros Yaman Duorcio es el que mejor tiene esos atributos. Eso no va en detrimento de nadie. Y estamos muy contentos de que el Frente Amplio maneje un menú de nombres amplios. Eso habla de que el Frente Amplio tiene buenos compañeros y compañeras que pueden asumir esa responsabilidad. Para nosotros es Yaman Duorcio y vamos a trabajar y vamos a conversar con el Frente Amplio. En diciembre el Frente Amplio oficializará cuáles son las precandidaturas. Y lo hacemos porque nos parece que no está bueno decir, no, no estamos en campaña ni voy a ser candidato. No, vas a ser candidato. Quieres ser candidato Yaman Duorcio, nosotros queremos que sea candidato, creemos que es bueno para el país. Y lo que estamos haciendo es proponiéndolo sin hacer mucho misterio. Ahora van a hablar, ya tiene el apoyo, Yaman Duorcio tiene el apoyo del MPP, explícito, vertiente artiguista, algo del Partido Socialista. Quedan algunos otros sectores grandes, ¿no? El Partido Comunista, por ejemplo, que todavía es una incógnita si va a sacar candidato propio, si va a arreglar con cose, si va a hacer... ¿Es un sector al que igual van a tratar de convencer? Nosotros no estamos hablando con todos, porque en el Frente Amplio hablamos todos los días con todos. Y por supuesto que para nosotros la candidatura de Yaman Duorcio no es una candidatura de la 609, es un compañero de la 609, sí, pero que hoy, como en la carta que ayer nos envió Marcos Carambula, decía, bueno, Orcio pasa hoy a ser patrimonio del Frente Amplio. Y eso también tiene que ser un acto de desprendimiento de nuestro sector, porque nosotros no vamos a armar una candidatura del MPP, vamos a construir una precandidatura con otros compañeros y compañeras del Frente Amplio, e incluso con algunos, como algunos sectores que se están armando en el interior del país, como la patriada, que suma gente, referentes, militantes, que son de otros partidos y que sienten que hoy hay una oportunidad de apoyar a un candidato como Orsi que permita resolver estos problemas. Así que los compañeros del Partido Comunista todavía no han resuelto a quién van a apoyar, como los compañeros de Fuerza Renovadora, que todavía no tienen resuelto si van a tener candidato propio o si van a apoyar a alguna de las posibles candidaturas que andan arriba de la mesa. Y bueno, eso será parte de la conversación. Lo importante es que el Frente Amplio va a resolver. ¿Qué va a resolver? Un programa, una propuesta para ofrecerla al pueblo uruguayo y un conjunto de candidatos. Y lo más lindo, más allá de qué apoyan los sectores, es que en una interna, en junio, los Frente Amplistas y las Frente Amplistas van a decidir quién los representa. Y eso es lo que termina definiendo, efectivamente, más allá de los apoyos, ¿verdad? De los cuales hay que trabajar para construir esa precandidatura. Si no es lo mismo llegar con... No, por supuesto. Pero bueno, hay que esperar los procesos de los compañeros y ver qué es lo que resuelve. Nosotros decimos lo que pensamos y lo que creemos. ¿Alguna figura del Frente Amplio ya se adelantaron un poco más en esta carrera electoral? Y tienen muy claro que el Frente a Octubre tiene que llegar también con lo que sería la definición de la fórmula, ya un poco más cocinada en comparación también con lo que fueron los comicios anteriores. ¿Qué piensa el MPP que sería el candidato o la candidata que mejor acompañaría a Orsi? Bueno, a ver, el MPP no discutió eso. Yo te voy a decir lo que piensa el Pacha Sánchez. Dale. Lo que yo creo es que es muy... Yamandú va a ser un precandidato, está claro. Carolina va a ser otra. Hay que ver si Andrés Lima continúa o si Mario se presenta o las posibilidades de otros sectores que puedan presentar. Eso es seguro. Yo creo que hay que creer en la democracia y el que sale segundo es vicepresidente. Esa es mi opinión. Bueno, habrá que construirla y discutirla con el Frente Amplio, que serán los criterios que tome el Frente Amplio en su Congreso con respecto a cómo vamos a encarar la etapa de junio. Porque el Frente Amplio, ustedes saben que nosotros hemos resuelto ir a junio a veces sin competencia y a veces con competencia. Yo creo que vamos a resolver ir con competencia en el sentido de que la competencia es buena, no genera un problema, somos todos compañeros, tenemos una misma mirada sobre los problemas del Uruguay. Habrá énfasis distinto, porque cada una persona le pone un énfasis diferente a las cosas. Pero desde mi punto de vista, bueno, cuando los Frente Amplistas hablan y las Frente Amplistas hablan, bueno, el que sale primero va primero y el que sale segundo va segundo. Así ahora sí salió uno segundo. Tiene que querer ir segundo también. Bueno, por eso. Pero vos preguntate qué es lo que yo opino. Yo creo que si vos querés ser candidato a presidente o a presidenta y los Frente Amplistas dicen, mirá, vamos a proponer que fulanito, en este caso Yamandú o quien sea, y bueno, y vos quedaste segundo y yo creo que todos esos nombres y esos compañeros tienen que estar al servicio de una causa que es mayor, que no es la candidatura de mi carrera política. Es lo que decimos nosotros, la victoria y la esperanza. Es decir, resolver los problemas que el Uruguay hoy tiene y representar el sentimiento de cambio que tiene la sociedad. Que uno lo ve, lo siente y las conversaciones que tiene en la calle o en cualquier lado, la gente le dice, estamos pasando un problema, estamos pasando mal. Entonces, si estamos pasando mal, necesitamos cambiar. Y para mí eso es lo más importante que en qué lugar voy yo. Entonces creo que mis compañeros y mis compañeras que van a ser posibles precandidatos, esto lo tienen claro. Por tanto, creo que no tendrán problema en ir encabezando la fórmula o en la vicepresidencia. Hay una cosa que se dice entre los politólogos y en general está como bastante asumida, que es las internas se ganan con un discurso más radical porque hay que convencer al núcleo más militante que es el que termina votando en las internas. Y luego la elección nacional se gana con un discurso más moderado porque hay un electorado que no vota en las internas de los partidos, más de centro o más alejado de la política, al cual hay que seducir y ese se lo seduce con propuestas más moderadas. Lo ve así porque en ese sentido me pregunto, Orsi parece muy buen, analizándolo así, Orsi parece mejor candidato o el perfil que se cultiva Orsi, parece bueno para la segunda etapa, no tan bueno para la primera, donde hay algunos exponentes de la interna frenteamplista que son más castigadores del gobierno, más duros en su vocabulario político. El MPP los tiene también, ¿no? Varios de esos, ¿no? Veía las peleas, por ejemplo, de Betiana Díaz peleando con los diputados del Partido Nacional y de Cabildo el fin de semana y bueno. Es una de nuestras mejores diputadas, además de la sangre de joven que viene asumiendo responsabilidades en el Parlamento. A ver, es cierto que las internas convocan a un electorado más cercano a los partidos, aunque son mucho más amplios, porque si los partidos organizarían internas sin esto, son muchos menos. De hecho el Frente Amplio organiza internas y son muchos menos los que participan, ¿verdad? El interno obligatorio, digamos, claro. Claro. Entonces a mí me parece que eso tiene algo de razonable lo que dicen los politólogos, es decir, uno le habla a su gente o le habla a un público mucho más amplio. Eso es razonable, es verdad. Ahora, yo creo que plantearse que los gurises que están en un asentamiento efectivamente no sean desplazados del sistema educativo o expulsados del sistema educativo es de lo más radical que podemos plantear en el Uruguay. Y estoy seguro de que ahí hay un conjunto amplísimo del pueblo uruguayo que se definirá de izquierda o de centro, pero que entiende que este es un problema. Yo pienso que, como lo que estamos tratando de proponer, de que se inviertan más recursos en el interior del país para que haya prosperidad y que el desarrollo sea para todas y todas, no importa en dónde vivamos, y que la gente no se tenga que desarraigar, yo creo que es radical en Uruguay que ha sido extremadamente centralista. Es decir, esto de morirse en la capital, Montevideo es un rapiñero del talento del interior, porque todo el talento del interior terminó viniendo a la capital a estudiar, hemos logrado descentralizar algo en la universidad, pero falta muchísimo, y después construís tu vida y te quedás acá. Entonces, generar esto de cómo nosotros, le damos la vuelta al asunto y decimos, hay que invertir, desarrollar y construir industria y desarrollo y trabajo de calidad en el interior, yo creo que es muy radical. Eso es muy radical porque es dar vuelta un país que todas las rutas vienen para Montevideo. Entonces, me parece que esas cosas son las que hay que plantearse, más allá de hablarle más o menos a los Frente Amplistas. Para mí, Orsi tiene la posibilidad de hacer estos cambios, de conducir estos cambios. Y entonces, yo creo que los y las Frente Amplistas que van a participar de esa interna, lo que van a poner arriba de la mesa, no es sólo qué discurso más cercano al Frente Amplismo militante, sino cuáles son las posibilidades reales de cambio. Y qué cambios o qué énfasis programáticos va a tener esos candidatos de lo que va a prefigurar lo que debe ser un gobierno que no va a hacer lo mismo que hicimos antes porque aprendimos. Aprendimos de nuestros errores y aprendimos de nuestros éxitos también y porque hoy hay nuevos desafíos en el país. Entonces, nosotros no volvemos para hacer más de lo mismo, volvemos para hacer otras cosas. ¿De qué errores aprendieron? De muchos. Tuvimos dificultades en seguridad, tuvimos dificultades en aspectos, por ejemplo, estos que estamos planteando ahora, en mejorar la descentralización, en ubicar otros recursos. Nosotros hicimos cosas bien y otras no las hicimos del todo bien y por algo la sociedad decidió elegir a otro gobierno. Le habrán dicho que iban a cambiar todo, como dijeron que iban a derogar el IAS. No lo hicieron y la gente se está dando cuenta, ¿verdad? Pero más allá de eso, nuestros gobiernos no fueron perfectos. Entonces, nada, ese proceso de aprendizaje nosotros lo tuvimos. Y yo creo que Yamandú tiene esa posibilidad. Y creo que decir que Yamandú, para mí, es el mejor hoy, en este contexto, en esta realidad que tiene el país, no va en detrimento de nadie. Va en detrimento de lo que yo siento y creo que puede pasar. Y creo que los Frente Amplistas van a decidir quién puede liderar ese proceso de transformaciones reales en el país para cambiar la vida de nuestra gente. Y eso es lo que van a decidir en la interna. Vos planteabas al inicio de la entrevista como dos diferenciales, no, dos aptitudes que él tenía, la capacidad de diálogo y la capacidad de gestión. La capacidad de diálogo es el diferencial que tiene con la eventual precandidatura de COSE, porque si miramos el tema gestión, COSE fue presentante, ministra, intendenta de Montevideo, o sea, tiene un abanico de roles que ha desempeñado en la administración pública que dan cuenta de que ha gestionado, por lo pronto. Sin lugar a dudas, Carolina tiene un conjunto amplio de virtudes. Ahora, yo creo que Yamandú lo hace mejor. Y como creo que Yamandú lo hace mejor, creo que es el compañero que debe encabezar y liderar ese proceso. Eso no quiere decir que Carolina no tenga esas virtudes y otras. Yo creo que es una compañera que, primero, se dedica mucho a su trabajo, con mucha pasión lo hace, con mucha solvencia. Pero eso no quiere decir que esas virtudes que estamos hablando, las que puede tener un candidato, y para muchos compañeros frenteamplistas, Carolina tiene estas virtudes y está muy bien. Yo creo que Yamandú lo hace mejor. El diálogo, la gestión y las posibilidades de conducir cambios reales. Entonces, como creo que lo hace mejor y creo que, a su vez, hay un conjunto amplio de gente, no porque lo digan las encuestas, pero hay un conjunto amplio de gente que ven Yamandú esto, porque cuando uno pregunta y consulta a los politólogos, dicen, usted, ¿cómo visualiza cuál es la simpatía hacia Orsi? Bueno, y Orsi tiene una ventaja ahí porque, por algo, la gente, algo te está diciendo, que también reconoce un conjunto amplio de personas en el Uruguay que Yamandú lo hace mejor. Entonces, nada, igual lo van a resolver los frenteamplistas. Siguiendo este razonamiento, y si nada raro sucede, la fórmula va a estar integrada por estas dos personas. Por lo menos hoy, con lo que tenemos sobre la mesa. Y ahí, la reelección a la intendencia no sucedería. ¿Ya hablaron en algún momento de cuál es ese nombre? No. ¿Sos vos? No. No sos vos, seguro. ¿Me preguntás a mí? Sí. ¿Estoy diciendo no? No. Pero no, no se está hablando de eso, ¿no? O sea, me parece que ya demasiado con que estamos discutiendo cómo va a ser junio del 24, imaginate. Bueno, pero... No, no, pero a mí me gusta jugar mucho al ajedrez, pero soy bastante patadura, diría, en el ajedrez. O sea que, viste que los mejores ajedrecistas piensan 5 o 6 movidas hacia adelante. A mí, a mí, yo apenas llego a 2. Apenas llego a 2. Y generalmente me equivoco. Otra cosa, vos decías hace un rato esto de llegar y cambiar y hacer muchos cambios. Y bueno, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo hace unas horas que si se aprueba esta reforma de la seguridad social, el 1 de marzo de 2025 están empezando a cambiarla. ¿Es como el faro, la reforma de la seguridad social para el próximo gobierno, si fuera del Frente Amplio? No, no, creo que hay muchas cosas para hacer. Nosotros estamos en contra de esta reforma porque se le propuso al pueblo uruguayo algo que no se está cumpliendo, primero. Porque el señor presidente de la República le dijo al pueblo uruguayo que no le iba a cambiar las condiciones de trabajo a nadie. Y se las está cambiando. Eso en primer lugar. Eso lo dijo en campaña. Después dice que los asesores, que son los mismos que tenían en campaña, le dijeron eso no se puede hacer, Luis. Pero a mí me suena más que en campaña electoral le dijo a la gente mirá que no te voy a cambiar las reglas para jubilarte y ahora se las está cambiando. Segundo, yo creo que en el Uruguay se puede trabajar más en muchas profesiones. Y de hecho sucede, el promedio jubilatorio en el Uruguay con el régimen actual es de 63 años. Pero hay otras que no. Porque la gente llega destruida. Si vos estás haciendo zanja todos los días, si vos trabajás en el servicio doméstico y limpieza, etcétera, etcétera, terminás destruido. Entonces yo creo que si lo que se necesita porque vivimos más tiempo es que la gente trabaje más, primero yo creo en la libertad. Y la libertad es que si tú quieres trabajar más tiempo, lo hagas. Pero no que te imponga que ahora vas hasta los 65. Eso primero. En segundo lugar, si vas a trabajar más, que tengas algún beneficio. Y no como está planteando esta reforma, trabajar más y cobrar menos. Y otra cosa que está demostrada en la experiencia internacional de todas las reformas, y esto lo dicen los organismos internacionales además, que me parece que es bueno saberlo. Cuando vos aumentás obligatoriamente la edad jubilatoria, lo que termina pasando es que la mitad de los trabajadores y las trabajadoras que los expusiste a esa situación, no logra jubilarse. Y entonces terminan teniendo que esperar para tener pensiones mínimas. En el caso de Uruguay, pensiones a la vejez, que son los 70 años. Porque hay un sector muy grande de trabajadores y de trabajadoras que tiene trabajo formal, salta la informalidad, tiene trabajo formal. Entonces no puede completar la cantidad de años laborales, y entonces termina jubilándose por pensiones a la vejez. Que eso es lo que va a suceder con un amplísimo grupo de personas si esta reforma prospera. Y eso es lo que el Frente Amplio quiere evitar. Que esa gente que trabajó, aunque tenga problemas de densidad, de cotizaciones, no tenga que esperar hasta los 70 años para jubilarse por una pensión a la vejez, y si lo puede hacer por lo que haya hecho de aportes. Entonces eso es lo que nosotros en todo caso cambiaríamos, entre otras cosas que se pueden quedar a cambiar, que es las cosas que estamos cuestionando, y que creo que está cuestionando el conjunto amplio de la sociedad, incluido organizaciones del sector empresarial que dicen esto está muy mal. ¿Y cómo recuperas el dinero, en ese caso, de esas personas que hubieran seguido aportando, por ejemplo? Bueno, por eso, ahí hay que ver... Eso implica construir un conjunto amplio de paramétricas, ¿verdad? Y analizar un conjunto de temas que hay en el Uruguay. Por ejemplo, pongo un ejemplo, pero esto no... El Frente Amplio recién empezó a discutir programas, ¿no? En el Uruguay tenemos una exoneración fiscal que yo comparto, que es para promover inversiones, que es tratar de ubicar que determinados capitales se puedan invertir en un lugar o en otro para generar trabajo, etcétera, etcétera. Y yo lo comparto, y creo que eso está muy bien, ¿eh? Ahora, la pregunta que no tenemos que hacer todos los uruguayos es si está bien que gastemos 6 puntos del PBI en eso. Si ahí no tenemos la posibilidad de mejorar en las cuestiones de exoneraciones fiscales, y no estoy hablando de evasión, de exoneración fiscal, porque siempre hay un debate de... Tenemos que ser muy eficientes con el gasto público. Tenemos que ser muy eficientes con las exoneraciones fiscales. Yo creo que algunas no cumplen su función. Pero es la piedra angular de los gobiernos del Frente. Sí, sí, porque yo comparto esa herramienta y se fue mejorando, porque el decreto de promoción de inversiones primero, después estableció no solo cantidad de puestos de trabajo, sino de calidad. Después estableció criterios de descentralización, estableció otros criterios que buscaban mejorar esa herramienta, porque yo la comparto. Es decir, si no las inversiones, lo que yo decía recién, si yo quiero que en el interior se desarrollen, ah, yo quiero dar promoción de inversiones para que vayan al interior del país. Y no solo que vengan acá a Montevideo. Entonces, pero lo que tenemos que discutir es que capaz que podemos ser más eficientes. Entonces, en vez de perder 6 puntos del PBI en exoneraciones fiscales, cuando tenemos un problema de seguridad social, capaz que lo que hay que hacer es ajustar eso, ajustar esas perillas, para poder financiar mejor la seguridad social. ¿Le estás robando la frase al presidente? Es buena frase, ¿no? La de las perillas. Es buena frase. Lástima que a él le pasa que al presidente hay perillas que ni las ve. Como la del salario. Hablando de perillas... Supuestamente la va a dejar igual que quedó en 2019, cuando termine el periodo, ¿no? Bueno, pero que haya un periodo de crecimiento económico y que los y las trabajadoras y los jubilados que van emparentados en eso, al pasar 5 años, ¿viste? Cuando jugábamos antes al ludo que caías en una casilla, caíste en la casilla del presidente de la República. Realista que dice, vuelva 5 años para atrás. Porque lo que está diciendo el presidente... Sí, tiraste los dados y te salió pandemia también, ¿no? ¿Eh? Tiraste los dados y te salió pandemia. ¿Está bien? Tiraste los dados y te salió pandemia y en pandemia recortaste recursos y seguiste creciendo. Y ahora estás creciendo y no estás repartiendo. No, en la pandemia no creciste, creciste al año siguiente. Sí, bueno, después de la pandemia creciste, ¿no? Y ese crecimiento económico no se distribuyó, ¿no? Entonces, pero además antes de la pandemia ya era la propuesta del gobierno que al final del gobierno iba a tener el mismo salario que al comienzo, ¿no? Entonces yo diría, en 5 años, todo el crecimiento económico no se lo van a quedar ni los trabajadores ni los jubilados. Por eso digo, esa perilla ni siquiera la ve. También tiró los dados y tenía 5% de déficit fiscal, ¿no? No, no los tiró los dados, eso lo tenía de antes y él se comprometió antes a que no iba a recortar. Los dados que le dejaron a ustedes. Eso era la realidad del país, que el mismo gobierno que está hoy, con esa realidad del país y con esa fotografía, prometió un conjunto de cosas que ni por las tapas está cumpliendo, ¿no? Le quería preguntar algo respecto al discurso de Mujica en el Congreso, que me llamó la atención, escuché el... ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? El final. Ah, el final, el de ayer. En el cual terminó llamando, pienso que habría muchos jóvenes ahí, supongo, llamando a no odiar, ¿no? Fue el mensaje final, con eso terminó, explicándoles que no caigan en el odio. Y me quedé pensando, ¿por qué Mujica dice eso? ¿No será porque hay mucha manija también contra el gobierno, está todo mal, es algo terrible, es algo espantoso? ¿Por qué llamó Mujica a decir no odien? No, me parece que hay que diferenciar la crítica a las políticas del gobierno de promover el odio pensando que el que piensa distinto es un enemigo. ¿No hay mucho de eso? Yo creo que hay en la sociedad muchas cosas de esas, en la sociedad. Pero te diría más, y yo sé que vos, además sos un estudioso, y conocés mucho. Mujica salió de la cárcel, estuvo en conventuales, y de conventuales se fue al Patense Patin Club, a un acto del 26 de marzo en Uruguay, donde estaba lleno de jóvenes, básicamente eran de Frente Juvenil, y yo, ese acto que está colgado en algún lado, y capaz que tú lo tienes porque has escrito bastante sobre la historia, Mujica dijo lo mismo en el año 85, dijo, nosotros salimos sin odio y sin rencores. Y esa ha sido la prédica de Mujica durante todo este tiempo, porque el odio no contribuye a nada. A mí me han criticado, las redes sociales son muy complicadas, pero incluso también lo han criticado personalmente, así que lo puedo decir. Yo estuve en la fiesta del pollo y la gallina y me encontré con Álvaro Delgado. Tengo diferencias gigantescas con Álvaro Delgado, en muchos temas, en muchos temas. Pero lo saludé con una sonrisa y un abrazo que nos dimos, y eso a mí no me cambia absolutamente nada, porque lo que yo creo, lo que yo siento y los valores que tengo, no cambian porque yo reconozca en Álvaro Delgado que él representa una parte importante de mi pueblo. Porque la representa. Porque por algo lo votan. No debería ser extraordinario eso. Yo no puedo despreciar a un dirigente político de la oposición, porque estoy despreciando a quienes votan por él, que son parte de mis compatriotas, para los cuales yo todos los días trato de trabajar para que se mejore la condición de vida. Porque cuando uno dice, quiero salario, no es quiero salario para los que votan al Frente Amplio, quiero salario para los que votan a los blancos, a los superados. Me queda una duda con el tema de las diferencias gigantescas, porque... Tengo diferencias también. En algunas cosas sí, muy grandes. En otras no tanto. Porque quizás en las ideas, las diferencias pueden ser gigantescas, pero después cuando uno compara a los gobiernos, yo no veo las diferencias gigantescas. Veo... Ah, yo veo un montón lo que pasa. Por ejemplo, el tema impositivo que se agarraron ahora a un gran enfrentamiento en el Parlamento. No, no hubo gran enfrentamiento. Y bueno, terminaron votando todos a favor, levantando la mano todos a favor. Entonces, ¿no hay un rumrum demasiado grande para lo que son las diferencias reales en los gobiernos? Mirá, nosotros votamos porque es una rebaja impositiva. ¿Votan horrible no es si la votan? Nosotros nos dijimos que era horrible. Es una rebaja y no una devolución, como dicen algunos. Es una devolución. Acabas de decir que es una rebaja. Pero porque en concreto rebajaron. Lo que pasa es que el gobierno en tres años aumentó los impuestos. Ese es el problema. Pero no, 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 no aumentó los impuestos. ¿Cómo que no? En relación a... O sea, ajustó la BPC por otro mecanismo distinto al que lo aumentó el presidente. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero eso es otra cosa. No, no es otra cosa. Mirá, por los dos puntos de IVA recaudó 35 millones de dólares por año y por el ajuste que hizo en la BPC, que fue un aumento... Ya se empezó a revertir con cómo cerró el 2022. Ah, pero déjame explicarte esto. Sí, dale. El ajuste en la BPC significó 65 millones de dólares por año de recaudación en más del IRPF y del IAS durante tres años. Y ahora van a rebajar para el 30% que paga, porque el IVA lo pagamos todo. Entonces van a financiar con lo que pagan toda la gente los impuestos, van a financiar la rebaja al 30% de salarios más altos. Eso es lo que yo dije. Y lo otro que dije en el Senado fue una cosa muy linda, porque se estaba haciendo mucho de historia. Y yo dije, muchachos, traje un discurso que todavía está colgado en la página del Partido Nacional, del precandidato de Luis Lacalle Pou, diciendo que si llegaba al gobierno, derogaba el IAS. Y lo que yo le dije al gobierno es, en campaña prometieron derogar el IAS, en campaña dijeron que el IRPF era horrible y había que sacarlo. Y ahora en el gobierno con mayorías parlamentarias más grandes que las del Frente Amplio, lo que trajeron es cambio de parámetros del IRPF y el IAS. No trajeron ni derogación, ni cambio del impuesto. Entonces hiciste campaña 10 años, Álvaro Delgado también, 10 años hizo campaña diciendo, hay que eliminar el IAS, hay que sacar el IRPF, y ahora que tenés mayorías parlamentarias, no lo haces. Entonces yo tengo derecho, y no es un discurso de odio, ni es manija decir, fuiste muy demagogo durante 10 años. Y creo que eso es lo que fue el gobierno. Igual, reitero, el ajuste que se hizo de la BPC, así como le significó un ahorro en los primeros dos años de gobierno, en el tercer año, o sea, 2022, fue el efecto contrario, ¿no? Yo tengo hecha la cuenta. Tengo hecha la cuenta que es la siguiente. Y está bien hecha. En la medida que el salario real crece, el ajuste que hace el gobierno termina... Bueno, dependiendo de qué variable utilice para ajustar. Te voy a decir una cosa, una trampita que hizo la ministra de Economía. Llevó los datos que llevó al Parlamento sobre cuál era el efecto de la rebaja sobre los salarios, lo hicieron sobre el valor de la BPC del año anterior y no de este año. Porque si lo hace con la de este año, eso que comunicó el gobierno de... El que tiene tal salario, o sea, todos los salarios menos de 40 lucas, que son la gran mayoría acá, no reciben nada. No, pero ustedes lo votaron igual. No, nosotros lo votamos diciendo... Nosotros votamos una rebaja para estos salarios, pero que en realidad... Y más propusimos, que podía haber otro formato que es bajar más el IVA y es una forma más fácil de que sea para todos con esa situación. Pero pará, lo que te quiero decir es, pusieron datos con la BPC del año anterior, porque eso significa que entonces el beneficio para cada uno de los tramos es más grande que si lo hacen con esta BPC. O sea, supongamos que fue una cuestión metodológica. Y una trampita del Pacha, es que no recuerda que el Frente también eliminó los puntos de beneficio de la tarjeta de crédito y los de la tarjeta de débito, los fue bajando, después los subió, hizo lo mismo también. No, no. Y no hizo lo mismo el Frente Amplio que en campaña. El Frente Amplio tenía cuatro, después lo bajó a tres, después lo bajó a dos, después lo subió a cuatro. Claro, claro, lo subió. Pero lo bajó antes. En un momento lo bajó. Sí, pero antes de eso habíamos bajado el IVA y antes de eso habíamos eliminado el COFIS, que era un gran invento de los gobiernos blanco y colorado, que era, creo que están en los anales de las facultades de economía del mundo. Yo pagué COFIS, sí, ya sé. Sí, yo también, yo también. Pero que habían inventado un impuesto del impuesto. Así era ancra, ¿eh? La Bari Vázquez en campaña electoral también había dicho que no iba a subir los impuestos y si sin embargo después lo subió, ¿sería algo parecido a lo que está haciendo el gobierno ahora? No, no. El gobierno prometió durante diez años que estaba en contra del IRPF y que derogaba el IAS. Vos imagínate que los impuestos nadie los quiere pagar, ¿verdad? Porque por eso son impuestos, son imposiciones y no serían contribuciones voluntarias. ¿No? Entonces, yo tengo un partido que hoy es gobierno que durante diez años en cada estrado, en cada lugar que fue y cada micrófono que le dieron dijo voy a derogar el IAS. Hoy tiene mayorías parlamentarias enormes. El Frente no tuvo estas mayorías parlamentarias que tiene el actual gobierno y no lo trae la derogación. Entonces, Vázquez dijo no voy a subir impuestos y en determinado momento nosotros aumentamos los impuestos y fuimos castigados por la gente por eso y criticados. Yo pregunto este gobierno y este presidente en conjunto con Álvaro Delgado que se aburrieron de prometer que iban a derogar el IAS. ¿Por qué no lo hacen? Me parece que da por un hecho la candidatura de Álvaro Delgado. ¿Eh? Me parece que da como un hecho la candidatura de Álvaro Delgado. Bueno, yo no soy blanco no voy a decir sobre eso. Alejandro Sánchez muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Vamos a ver ahora cómo está.